La reforma, como decía antes, es el empezar a comunicarnos, el empezar a comunicarnos entre nosotros, el empezar a transmitir, a presumir, a creer en nuestras posibilidades, a la autoestima de ser ferrolados, al orgullo de ser ferrolados, al mirar para arriba. Ferrol, además, ferrol parece que estamos enfadados, ¿eh? Ese ferrol donde reina alegría, ese ferrol donde reina... Pues no, 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 pues no, fijaros una cosa, hay dos anécdotas. Mira, sabéis que comenzaron el verano pasado y este verano han continuado, la autoridad portuaria de La Coruña ha organizado, como sabéis, visitas guiadas, ininterrumpidas todos los veranos, para que todos los ciudadanos de La Coruña se embarquen en los buses y se desplacen al puerto exterior de La Coruña, para que conozcan el puerto exterior de La Coruña, para que sepan lo que es el puerto de La Coruña, para que defiendan el puerto exterior de La Coruña. Es un ejemplo, es un ejemplo de lo que tenemos que... Si todo está inventado, mira, hablábamos antes del RACI, que tenemos que hablar del RACI, que es importantísimo el RACI, el RACI, tenemos que volver donde tiene que realmente, donde tiene que estar, no puede estar aquí, ni en segunda B, ni en segunda... Es decir, tenemos que ir a segunda A en principio. Pero fijaros en una cosa, yo, todos conocéis Jerez, Jerez en estos momentos, pues debe tener alrededor de los 225.000 habitantes, y Jerez, bueno, pues ha conseguido ser sede del campeonato del mundo de Fórmula 1, del campeonato del mundo del motociclismo, de los grandes premios a nivel mundial de los torneos de golf... Ya, bueno, pues en estos momentos sabéis que está haciendo... Sabéis que el club de fútbol Jerez, pues ha descendido... Pues sabéis que está haciendo en estos momentos, ha hecho una campaña, ha diseñado una campaña este año para que durante, lo creo que son 21 o 22 partidos que juega de liga, que juega en casa, cada domingo que juega en casa, le va a hacer un homenaje a cada uno de los ayuntamientos de su entorno, para que todos los ciudadanos del entorno de Jerez se sientan comprometidos, se sientan representados, que apoyen al equipo. Y aquí pasa lo mismo, Ferrol, tanto a nivel deportivo, a nivel, en este caso, del RACI, o a todos los niveles de colaboración y de compromiso, tiene que contar con toda la comarca. Tenemos que empezar a trabajar en serio, pero a trabajar todos unidos, porque si no vamos cada uno por un lado, tenemos problemas. Y yo creo que esa es la primera reforma, porque si somos capaces de ser unidos, a partir de ahí se nos respetará más. Hablamos al principio, antes de que me trae en pantalla, que necesita marketing. Marketing ciudadano, o sea, que Ferrol necesita, que alguien, un realismo profesional, haga la difusión de Ferrol y de sus ventajas, y de sus posibilidades, y de sus cosas buenas, a nivel nacional. Porque hay muchas cosas que hace a nivel local, pero mueren en lo local. Fijaros que hay un debate, hay un debate estos días, había un debate estos días, que si las fiestas habían sido de una forma, que si habían resultado, que si no habían resultado, si no, si no. Fijaros una cosa, Ferrol tiene muchísimas capacidades, tiene muchísimo talento, que es una ciudad muy culta, una ciudad, bueno, desde muchos puntos de vista, del teatro, de la música, de no sé qué. Y muchas veces, bueno, yo creo que las fiestas de Ferrol deberían tener un acto central, un evento importante, que llevase el nombre de Ferrol por el mundo adelante. Pero fijaros, desde un certamen de bandas militares a nivel internacional, hasta un concurso de rondallas a nivel internacional. O sea, yo creo que Ferrol tiene que explotar todas sus grandes posibilidades, además de todo lo demás de la Semana Santa. Pero fíjate, Juan, nosotros tenemos ahora mismo en Ferrol dos cosas a nivel internacional fantásticas. La primera, la semana que viene, el Pantin Classic, que es mundial, o sea, puntúa para el Campeonato del Mundo de Surf, en la playa de Pantin, y es algo fabuloso. Entonces, ya tenemos uno, y tenemos dos a punto de caramelo, que es el certamen de piano Ciudad de Ferrol, maravilloso, porque además la gente que viene aquí, después va al certamen de Santander de Covadonga, de Paloma Ossi, la mujer de Botín, con lo cual trae a lo mejor de lo mejor del mundo en cuestión de piano. Yo leía ayer, precisamente en La Voz de Galicia, que ya están los de Oviedo promocionando una pequeña cuestión de ópera en el Campoamor de Oviedo, un pequeño festival de ópera. Pisaño no, grande, y permanente. El Oviedo ya le da muchos años, y ya tienen temporada de ópera, yo creo que se hace 10 o 15 años. Bien, pero están ya promocionándolo, con reservas en los hoteles, ¿por qué en Ferrol, y ya desde aquí lanzo la idea, no hacemos lo mismo si estamos a tiempo? ¿Por qué la hostelería no se pone de acuerdo con el ayuntamiento? Ve las fechas que van a ser en noviembre, me parece, e intenta empezar a promocionar en su paquete turístico algo tan maravilloso como ese certamen internacional de piano, que es fantástico. Porque además, sí, y eso es magnífico, y puede ser un evento importantísimo, central. Pero fijaros en una cosa, yo creo que las fiestas están en los momentos, además de lo que estamos, las fiestas populares, que tienen muchísimas motivaciones, una de ellas es dar a conocer Ferrol en el mundo, y la otra que acude a Ferrol, que nos conozca, porque cuando nos conozca se enamoran de la gente de Ferrol. Ferrol es un pueblo fenomenal, acogedor y entrañable. Y bueno, pero suponte lo que decía yo, no sé, decía uno en certamen de, por ejemplo, de bandas de música militares, o de rondallas, o de grandes rondallas. Suponte que vienen 25 rondallas aquí, o 30 rondallas, multiplicado por 20 o 25 miembros cada uno, son 500 o 600 personas que van a estar aquí durante unos días en Ferrol, gastándose su dinero en los hoteles, en los restaurantes, conociendo la ciudad, que son 600 voces que van a proclamar lo bonito que es Ferrol por el mundo. Es decir, pues hay que pensar en eso también, pero también haces caja, porque está haciendo caja para la ciudad. Y yo creo que eso no es una función propia de un concejal. Yo creo que hay empresas externas, eso hay que externalizarlo, y buscar las mejores opciones, las mejores ofertas, para que organicen todo esto, pero marcando las pautas, lógicamente. Y las pautas las marcaste tú, Gabriel, cuando estabas en Capitanía, de Capitán General. Porque tú sí que abriste los barcos, precisamente, a que, cuéntanos cómo fue aquello, a que pudiera ir la gente. Yo me sentí, era un momento muy importante, un momento de unión con la Armada y el pueblo, y entonces se me ocurrió, y lo hice durante todo mi tiempo, que todos los fines de semana, sábados y domingos, había un buque de guardia abierto para el turismo. Con un horario, me parece que eran los sábados por la tarde, y los domingos por la mañana por la tarde. Y había una vez en la fragata, no dependía de barcos que estuviese aquí en Puerto. Que ahora sería mucho mejor, porque ahora con los barcazos que tenemos aquí, con un tamaño grandísimo, pues sería eso. Y eso se podría hacer perfectamente, o sea, y eso atrae. Pero en general, yo pienso, por ejemplo, yo cuando vine a Ferrol de Almirante, yo nunca he estado destinado a un Ferrol-Ferrol, pero yo he estado destinado a un Ferrol tres veces embarcado. Los primeros primeros años de mi vida, el niño recién casado, que no me trae nada, y después vine a mandar el Blas de Leizo, y estuve jefe de la mesa. Pero mi idea, SICA, era el conectar, el ver cómo podíamos enganchar a Marina con la sociedad. Y en eso creo que es fundamental. Y presumir, y presumir. Antes hablábamos, yo presumo de Ferrolano, y siempre cuento que realmente, cada vez que hay un Ferrol y me hagan un recorrido, voy a Chamorro, como siempre, a la vez que hay Chamorro, a rezarme, porque siempre hace falta. Y luego me voy muchas veces a la Cetaria, que se te coge muy bien, no hago publicidad. Y en lo alto de la garaña, en aquella carretera tremebunda, las señoras de pronto son muy nerviosas, porque dicen que no miremos, y yo no puedo dejar de mirar. Y aquella vista que se ve desde allí, de todo el Ferrol espectacular, con toda la ría, mugrados a un lado, la garaña al otro, todo el Ferrol, todo el fondo de la ría, hasta no, es espectacular. Yo estoy convencido, por ejemplo, que eso, cualquier otro ciudad, tendría ahí un mirador oficial, y cada vez que hay un turismo lo pondría. Pero hay otra cosa más, por ejemplo, yo decía antes, las pepitas. Para mí, descubrí uno de las pepitas, yo digo, desde el año 70, cuando fui a Ferrol, cuando venía que era en 94, me ha pasado 20 años, y las pepitas había progresado, y estaba maravilloso, y estaba en terrorizado. Supongo que ahora estaba mucho mejor. Pero en fin, en mis cuatro años, disfruté de las pepitas muchísimo. A nivel nacional, en televisión española, ¿se ha puesto con las pepitas? No. No entiendo. Pero si a nivel nacional, cuando inauguró, cuando vino aquí la votadura del rey, la última votadura que estuvo aquí el rey, ni siquiera salió a nivel nacional. Y fue, yo creo que no salió ni siquiera en el telediario de Galicia. Es que estamos ninguneados permanentemente, sobre todo por los medios de comunicación. Es que no nos dan importancia ninguna. Fijaros que yo, una anécdota que yo... Si no te das tú. Claro. No, no, no. Una anécdota, hablando de esto, de la rondalla, de las pepitas y no sé qué. Y una tarde estoy tomando una cerveza en una terraza de la Plaza Mayor de Segovia, y bueno, no sé cómo el camarero, ah, ustedes son gallegos, sí, de Ferrol, ah, Ferrol, qué maravilla, qué maravilla. Porque una de las rondallas, no sé si es bohemios, no, vamos, no estoy absolutamente seguro, había tenido una madrina segoviana, y entonces, pues estos años, se van al Teatro Juan Bravo, y allí, pues la verdad que encandilan, porque de Valdez, y dice, eso es maravilloso. Y dice, pero eso es maravilloso, pero ustedes, pero, bueno, pues digo, por ejemplo, yo creo, y volviendo otra vez al tema, como decía Gabriel, que lo importante es abrir los canales. Y decir, porque, fíjate, que mucha de las, tú hablas, es decir, la importancia que tiene el que los ferranos, que todos los ferranos pudiesen visitar el arsenal, visitar un buque de la Armada por dentro, ver cómo es un buque, visitar Navantia. Mira, me decía la gerente de la Universidad, del Campus Universitario de Ferrol, decía, hemos hecho un estudio, y la mayoría de los padres de Ferrol, y del entorno de Ferrol, de las comarcas, no saben qué facultades tenemos en nuestro campus. No es culpa de los padres, es culpa nuestra. Es decir, tenemos que abrir las puertas de la Universidad, porque cuando decidan sus hijos y sus padres, hacia dónde van a orientar sus estudios, que vean las posibilidades reales que hay, y cuál es el prestigio real de algunas de las facultades de Ferrol, que están al máximo nivel de España, algunas de las facultades. Podríamos citar algunas aquí, empezando por diseño industrial, y acabando por muchísimas... Y los laboratorios tecnológicos extraordinarios. Ingeniería naval, tenemos un campus de la Universidad magnífico, a pesar de la poca ayuda que recibimos, y todo hay que decirlo, del rector del campus de la Coruña de Ferrol. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los profesores del campus de Ferrol. Pero, dicho esto, yo creo que eso, el abrir nuestras puertas, primero tenemos que empezar nosotros a sintonizar, a comunicarnos, Gabriel, lo que dices tú, eso es importantísimo. Yo creo que Ferrol tiene muchas posibilidades, muchísimas posibilidades. Yo hago una llamada a la ilusión. Y como decía antes, tenemos una novia preciosa. Las mujeres de Ferrol siempre tuvieron fama de ser hermosas, y para muestro un botón. Pero la belleza también hay que realzarla. Y la ciudad tenemos que adecentarla. Bueno, pues ahora me vais a perdonar un segundo, nos vamos a la publicidad, y volvemos enseguida. ¡Gracias!